Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero años y felicidad. 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, un beso muy grande desde Italia. Feliz Navidad a todos y prospero años y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos y todas las niñas del CAF de Torres de Taquila. Un beso muy grande, un abrazo. Feliz Navidad a todos. Sí, queremos desearles una Feliz Navidad de un feliz año nuevo desde mi y el profesor Tonino. Nosotros estamos un poquito tristes porque no podemos estar en el Tunes Teles con nuestra grande familia peruana. Feliz Navidad. Hola chicos, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hola chicos, muy felices. Hola niños, Feliz Navidad. Hola niños. Hola niños. Feliz Navidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, Feliz Navidad y un beso. Hola a todos los niños. Les deseo una Feliz Navidad. Un beso muy grande. Hola chicos, Feliz Navidad desde Italia. Me extraño muchísimo. Un beso. Feliz Navidad niños. Un beso a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad niños. Feliz Navidad. Feliz Navidad desde Roma hasta el Perú. Hola, Feliz Navidad. A todos los chicos y las chicas de Italia que están siempre en mi corazón juntos. Todos. Hola niños. Estoy aquí con mi hermanita para desearle una Feliz Navidad y mandarle un abrazo y un beso enorme. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad y espero que este video les guste. Hola niños, ¿cómo están? Feliz Navidad. 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 Hola niños. Les quiero muchísimo. Un beso gigante. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.